Los 3 mejores productos de yoga de Xuan Lan Estoy enamorada del Fetup para cabeza yoga taburete. Desde que lo incorporé en mi rutina de yoga, he sentido una gran mejoría en mi postura y equilibrio. Además, me ha ayudado a fortalecer mis músculos abdominales, y trabajar los músculos de mi espalda baja. Lo mejor es que, al tratarse de un aparato de inversión portátil, puedo transportarlo fácilmente a donde quiera que vaya para seguir con mis ejercicios. Lo recomiendo altamente para cualquier persona interesada en fortalecer su núcleo y mejorar su técnica de yoga. Me encantó la esterilla de yoga antideslizante Yves marca registrada. Está hecha de corcho ecológico, lo que es una gran opción para aquellos preocupados por el medio ambiente. La textura antideslizante la hace perfecta para cualquier tipo de yoga, desde el más suave hasta el más intenso, y me sentí segura y apoyada durante toda la sesión. La esterilla también es lo suficientemente cómoda para amortiguar cada postura, y no sentir ninguna incomodidad en las rodillas o las articulaciones. Definitivamente recomiendo esta esterilla a cualquier persona que esté buscando una opción de yoga antideslizante y amigable con el medio ambiente. Recientemente he adquirido la esterilla de yoga Oli en color rosa y estoy totalmente encantada con ella. Se nota la calidad de sus materiales orgánicos premium y su grosor de 5 milímetros, lo que proporciona una mayor comodidad y soporte durante mis prácticas de yoga, pilates y ejercicios de fitness. Además, su superficie antideslizante y antibacteriana me permite realizar posituras con seguridad y sin preocupaciones. Con sus medidas de 183 cm x 61 cm, es extra larga y perfecta para cualquier tipo de cuerpo. Gracias Oli por facilitar mi práctica diaria. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.